hola chicos soy miguel ruiz y hoy donde estamos amor en gamarra en gamarra chicos vean estamos acá en manzanilla vamos a ver qué ofertas hay acá porque necesitamos comprar algunas cosas así que suscríbase denle like que es totalmente gratis y empecemos con este recorrido y bueno chicos vamos a ingresar y ahí les muestro qué oferta vamos a encontrar aquí estos aquí me gustaron vamos a tener este color tan bonito si o no así que el precio así que el precio 40 como petición que dayer esto 35 pero estos modelos así están bonitos 40 son y serán cómodos y mira esto así también y así mano como esto 45 y estamos en el primer piso de nuestros modelos de antes ven acá y de niños vean estos así de niño y de niño mano así que precios estos modelitos 30 35 40 no ya saben vean esta tienda es la novel número 145 en el piso 1 mira su botín de amor tan bonito sí o no pregunté de cuánto estamos chica los botines qué precio cuánto también esto no hay ahí amor este es el anaranjado cuando esto se apreció 55 el 27 del 32 mil escena y amor cuando al trabajo 70 hasta qué talla hasta la 38 de la única puta y eso hace cuánto la puerta a veces dice mira por aquí en la caja de se dice no no tiene no para que como que busca la talla verdad cuando está la mezcla como de 30 soles 25 por ahí puede ser que la chica está allá ocupada cuánto 35 seguramente la única talla pero esto está aquí hay mucha variedad no habían estado fuerte casi en 30 solos está bien lo que es que a punto pero nada pues no pero está 30 está bien si o no mira está 30 está bonito van esos 30 solos yo bueno no sé la calidad pues pero 30 solos es nada pues mira estas otras ofertas amor vean chicos estas otras ofertas miran a 35 este tipo de 35 soles está bien así pues 35 soles también están bien pues claro si hay un poquito más de plata bueno pueden comprar otros 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 modelos otra calidad pero si están corto de dinero 35 soles está la verdad bien para ver eso miren miren este chico voy a llamar por acá se ve bien 35 vean estos botines así mira luego tiene amor en cuanto para los botines tan bello si o no cuáles están azules este este está bonito pero para ti me gustaría un color más y femenino aquí a mira como estos rosas y todo esta vez está bello señor así que el precio 48 48 48 está barato si o no comparte esto no te vayas miren chicos he recopilado todas las tarjetas todos los números de todos los proveedores de todos mis vídeos vale sé que les dejo la información gratis en cada uno de todos los vídeos pero he querido ahorrarles tiempo y he tomado la decisión de agarrar todos los contactos y crear un catálogo de proveedores y es así como he creado un catálogo con más de 100 proveedores chicos y he creado un grupo de whatsapp que lo voy a dejar acá en la descripción del vídeo donde ustedes se pueden unir y pueden solicitar este catálogo que este catálogo le he puesto el precio de 25 soles para apoyar en el canal así que si quieres todos estos proveedores únete en el grupo del whatsapp y piden más información del catálogo con los proveedores así que nada sigan viendo el vídeo chicos vean estos modelitos que tal la suela amor cómo se siente la suela está buena vean estos modelitos vamos a ver a siguiente precio chicas que precio 40 40 40 para barato no 40 solo cualquiera de acá 40 vean cualquiera 40 solos tan bonito está como para jacqueline unos así esto está bonita me da estos modelos tan bonitos para hombre bueno así estos modelos qué precio 40 45 tan barato si o no 45 si le quiero con bruto natal será si se pone así su mejor zapato si se pone esa clase de zapato eso chicos arriba en el quinto piso hay ofertas vamos a subir porque allá supuestamente hay unos más económicos pero vamos a ver si es cierto vamos a subir al quinto piso a ver vamos chicos vean estoy en el segundo piso y aquí hay unas ofertas aquí zapatos a 35 soles ahí les voy a mostrar vean vean hay ofertas de 25 y aquí de 35 únicos para el único par que ven acá es el único par que hay pero la oferta es de 35 soles si hay amor y acá mi esposa va a comprar unos zapatos para que va a regalar y están a 35 soles entonces vean también hay botas así las botas no sé qué precio están cuál amor está bonito no cuánto valen esos amor 35 también vean así este modelo 35 soles está bien te gusta más que el otro bueno está bonito este combina con la camisa chicos vean estas botecas así de invierno no se ven bien ahí estuvieron un tiempo voy a acercar un poquito más estuvieron en un tiempo de moda vamos a ver qué precio está buenas amigos así que precio y por mayor 45 la media docena por mayor vean vamos a verla estamos en el segundo piso es la 264 vean toda la variedad que hay acá también hay esas botas así y vean este el segundo piso chicos vean todo lo que se encuentra acá y la verdad es que sí es súper económico a diferencia de ir al centro o en otras galerías pues señor las botas que precio las tiene todo está a 35 señor todo chicos vean es un remate todo está a 35 las botas esas que están allá arriba pero el único detalle es que solamente hay las tallas que hay o sea no hay para variar pero a 35 soles está bien la verdad están en el quinto amor mira estos son los que están como los que están allá acá abajo verdad ajá sí 30 de qué precio qué precio 38 ah aquí está más barato verdad ah un poquito más barato 38 son iguales mira este sí de ese 30 ajá este es 39 ajá mira ahí vean 38 está bonito y así cuándo estará así que así cuándo está 35 tenemos que ser unago 30 y esto es así, estos cortes van abajo así vamos a ver estos alumbra no estamos en esta mira estas que están por aquí así que precio 72 esto así 42 vean Y vean esos otros módulos Vean chicos Estos módulos ¿Cuántos estarán estos verdad? ¿Así cuántos? ¿Así? 45 vean 45 Voy a comprar unos así Y vean este remático aquí A 30 solos Esto que ve la planta vean amor ¿Qué tal es la suela? ¿Es de goma también? Ah, está bien 30 soles Estos son bonitos Mira estos modelos así Están bellos Están bonitos, ¿no? 30 soles está económico También están bonitos, ¿no? Así que precios deño 35 Vean estos modelos así Estos son para damas, ¿no? ¿Es de goma? ¿Señor? Las plantas son de goma Todo es goma Vean Acá Y este es el puesto 249 Y todos estos modelos son goma Vean así Y así señor ¿Esto qué precio? 35 todo 35 todo Vean Vamos a continuar A ver qué hay aquí Aquí vamos a vernos que te gusten Vean así Estos modelos Ahí Vean Vamos para la próxima Vamos Mira que hay de niños Bonitos Mira esto Vamos Está bella Sácalo ¿Se puede sacar o no? Ah, sí Está bonito ¿Señor? Así que precio Para niños 30 30 Vean así Para niños Estos blancos 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 Hay que cuidarlo mucho Mira este que está aquí Con este color 5x4 Vean estos modelos Así Así chicas ¿Qué precio? 40 40 Está económico Bastante económico Vamos a ver Estos de niños Así Vean estos botes De niños ¿Están bonitos? No vamos Pero mirad Estos están más bonitos Todavía Mira esos de Spiderman Mira Para las niñas La casa Está bella Como una mariposa Una mariposa ¿Señor? ¿Así qué precio? 35 35 Vean ¿Viste los de Mickey? Ajá Están bonitos Estos son tallas pequeñas Ay mira Estos están bonitos también ¿Qué? No sé por qué Estos más ahí Me gustan así De color Están bonitos Vamos a subir amor Ahora sí Ahí está Sony amor Acá, acá, acá Lo viste ¿Cuánto valdrá Sony? Está bonito Vamos a preguntar A ver Buenas ¿Qué precio? Chicas ¿Qué precio? ¿Qué precio? Los zapaticos Y la suela es de? ¿Es goma? Es goma Planta Eva Planta Eva Este es panso Este es Eva Más liviana Que esta Sí Esos no son luces ¿Verdad? Esos que están ahí Sí Son luces Gracias Gracias Para ver Uy Parece casi la de Venezuela Gracias Gracias Vean acá también hay muchos zapatos para damas Zapatos, botas Sandalias Vean esas botas así ¿Querían unas botas así amor? Vamos a ver que le gusta a mi esposa así Buenas Buenas ¿Así qué precio? Sí, están atendiendo Son para usar ¿Cómo vamos? Esos son para Esos son balerinas Ah, balerinas Para verano Ar Es cómodo, ¿no? ¿Qué precio estarán? ¿Qué precio? ¿Qué precio, mano? 35 Uy, está bien, ¿no? Son así como de cocuiza Que dicen en Venezuela Vean Y chicos Llegamos al quinto piso Bueno Acá también Hay ropa Pero vamos a enfocarnos En los zapatos Según hay ofertas Acá Vamos a ver si es verdad Dímelo amor ¿Cuánto? 38 38 ¿Qué talla es? Vean Vieron que sí Vieron que sí hay ofertas Vamos a ver 39 Vamos a ver ¿Cuánto es que valen? ¿Cuánto, mano? 38 38 Así, vean ¿Cualquier modelo? Cualquier modelo Vean ¿Y esto ha sido un poco más casual? 35 Oh, 35 Está bonito para Franco ¿A qué será que le gusta? Yo tomarlo en la foto A ver Estamos buscando ofertas, chicos Vamos a ver si Si encontramos ofertas Por aquí Vean Todo lo que está en el suelo Es en ofertas Eso está en ofertas Seguramente Acá también Hay ofertas Aquí fue donde yo vi Los zapaticos Así, viste Así, señor ¿Qué precio? Corte bajo 25 de niños 25 de niños Vean Tan bonito Está chévere Vean 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 Vamos a ver ¿Qué más encontramos? Es acá Acá Vamos a ver ¿En qué precio? ¿Cómo es que se llaman estas? Es valerina Valerina Vamos a ver ¿En qué precio están estas? Valerina Aquí creo que fue que yo las vi Creo que fue a 15 soles Pero no veo a nadie ¿Tú trabajas? No hay nadie No hay nadie ¿Aquí trabaja un chamito? Todo es regalador ¿Cómo? Todo es regalador Mira a ver ¿Qué tal la visita parece? Amor, si te gustan A ver qué tal Tan chévere Yo me acuerdo que en el 2018 Las compraba a 10 soles Bueno, tampoco ha subido mucho 5 soles más Así que tal 36 Pronto aquí ¿Así ve cuánto están? Buenas ¿Qué precio? 35 35 Bueno, ya está que termina el invierno Pero Igual El tiempo va a pasar Queda para el otro año ¿Así o no amor? Sí, claro ¿No los guardas? Claro Está bien Este me gusta Vamos a ver Este me falta amor Aquí Claro Ah, si te pregunto ¿Cuánto? Este 35 ¿35 igual? 35 igual En la mitad ya Mira, está bello Está bonita Me gusta Ay, esto es lo que yo quería también Si me lo mire Se me mojan ¿Te vas a comprar Son unos de estos? De esos Te vale una ya que le intento Mira De estos ¿Qué precio? Aquí estoy grabando Amor Se lo voy a enviar ¿Cuánto? Ya que Mira Para ti Miguel dijo Que para ti ¿Oíste? Y para YouTube También va Este ¿A 30 ¿Qué precio? 35 ¿Cómo? Está bien Y aquí te vas Con por uno de estos negros Mira Sí Para ir a otro tap Para ir al jean Ay, qué más vemos por aquí Mira amor Así con taquito Mira Así como si fuera un tacón Estos modelos ¿Qué precio? 30 ¿Qué más? 39 38 38 Así Aquí hay un Bonito Vean así Aquí vemos ofertica Ajá También Falta buscar Una Una sandalia Amor Vamos a ver Vean chicos Acá No, si hay Porque yo vi Así que precio Mira qué precio Este tamaño Así Sofía Es 6 No, 6 Creo que no hay 36 Es Sofía Vamos a buscar la sandalia Vamos a buscar la sandalia Vean chicos Estamos en el quinto piso Todavía Y mira Hay muchos zapatillas De niños Y de niñas Vean La verdad es que Acá hay esto Y vean estas ofertas Así En 30 Sal Amor Mira esta oferta En 30 Ya en estas ofertas Así en 30 Solo Se ve incómodo Se ve incómodo Se ve incómodo Vean eso Esos de niños Tan bonitos No Mira hay ofertas En 20 Solas Eso es tan bello Así O así Como ese que dice CAC Ese corte bajito Cualquiera Mira 20 Ajá 20 Cualquiera Nada tan bello Así que no tengo hijos Está bonito Mi abuela ¿Tú para tu mamá también? Sí Mira por dentro Son suavecitos Para ver Ah sí También También Se ven bien cómodos Esos De goma Y las zapatillas Se ven así ¿Qué precio? Esta No, no La otra La que compramos El alerino Está ahí De 23 De 25 Ah De 23 De 25 Vamos a bajar amor Para ver Lo de la sandalia Chicos En el cuarto piso En la tienda 410 Vimos estas botas Así de Hello Kitty Tan bellas Señora Las botas ¿Qué precio Hello Kitty? ¿Qué precio? 39 30 35 35 50 Vean Pero tan bellos Los modelos Vean Tan bonitos Ah sí También están estas ¿Cómo las llaman aquí? Chanclas Cholas Vean Estas chancletas Las llevamos nosotros Así Y vean Estas sandalias Acá Se llaman así Sandalias Vean Todos Esos Modelitos Estos tuvieron Un tiempo Muy de moda A ver ¿Qué más vemos Por aquí? Vamos a ver Vamos a ver Qué encontramos Uy Aquí hay de niña Mira así de niña amor Esos que están ahí Así de niña Para los niños Hay bastantes Modelos Bonitos 20 soles ¿Cuántos son dólares? 20 soles 20 soles Vean estos ofreticos Aquí chicos De 25 soles ¿Qué talla es este amor? 34 34 Es ese Vean A ver Está bello Buenas ofretas De 25 soles Oh Yo también Uy Estos modelos así ¿Cuál amor? Vean 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 Chicas Estos modelos así Miren esto 60,30 35 Axis 50 Ahí vean Esos modelos así Y también hay bastantes modelos Aquí venden la caja Ojo Vendo caja 39 Aquí está Vean esos modelos 60 Y esta es la tienda Vean 40 acá 40 40 Vean Hay colores Hay colores 40 Hay colores Hay colores Hay colores Hay colores Hay colores Hay colores Esa es así amor ¿Mano así? ¿Cuánto así? 48 48 Vean Chicos Son modelos así Segura Que siga Por favor Esta es la tienda 3 3 3 La sandalas ¿Qué precio? 40 40 Es un recuero Chicos También ¿No? Aquí están en 25 Allá arriba También están en 25 Un poquito más caro 25 Vean Vamos a ver las sandalias A 30 Están estas sandalias Estos modelitos Mira los modelitos de arriba Estos de aquí arriba Están bonitos Vean chicos Estamos en el 237 Este es el segundo piso Y estas sandalias Están en 25 Y así Estos zapatitos Como los de arriba 25 Igual Y así Estos modelitos Están aquí arriba Igual 25 Vean así Esta es tan bonita Mira esta aquí Como para allá Que limpien Así me gustan Para mi abuelo Y vean así Así en negro No las tienen Puro en blanco Dios mío Ah pero le puedo mandar El negro así ¿Sabes por qué? Porque ya le compré Los zapatos negros Bueno chicos Así termina este recorrido Terminamos comprando Vean Algunas ofertas Y la verdad Es que si hay cosas Baratas acá A comparación al centro ¿Si o no amor? Hoy en el baño Si hay algunas cosas Baratas acá No pedimos contactos Porque hoy es sábado Hay mucho movimiento Pero si son de acá de Lima Los invito A que vengan chicos Si hay buenas ofertas Chao Chao